Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Señores, esto es la meca urbana, recordándoles suscribirse y activar la campana de notificaciones de nuestro canal. El día de hoy estaremos hablando de chisme, pero no internacional, vamos a hablar de chisme local, porque estaremos hablando de controversia de acá, del patio, de RD, de Santo Domingo. Bajo Mundo. City, Bajo Mundo, Grajo 42, Denbow. Estaremos hablando de la fuerte controversia que hay hoy en día entre Yailin, la más viral, y la perversa. Soy de los que dicen que cada persona tiene su luz, cada persona brilla con luz propia. No debemos tratar de opacar a las demás personas, ni podemos vivir el día a día enfocándonos en los otros, porque simplemente no vamos a vivir nuestra vida. Y empiezo de esta forma porque siento que la perversa está dejando de vivir tal vez uno de los mejores momentos de su vida, tanto como personal y profesional, por estar pendiente de Yailin, la más viral. Para nadie es un secreto que el pasado 2 de octubre se efectuó en la ciudad de Nueva York, el concierto de Santiago Matías, donde la perversa brilló junto al papá de su hijo, Jay Wan. Pero al parecer esto no fue suficiente para la perversa, porque prácticamente una semana después todavía sigue lanzándole cacaritas a Yailin, la más viral, recordándoles que este fin de semana ella en una presentación en una discoteca capitalina de acá, de Santo Domingo, emitió unos comentarios diciendo que sin reja o con reja, ella la tiene encendida. ¿Cómo fue, Venenosa? Con reja o sin reja, tan que da. Con reja o sin reja, tan que da. Pero al parecer, Yailin, no está tan que da, mi amor, porque tú no dejas de mencionarla. Venenosa. No sé si tú viste la publicación. Te la voy a poner para que tú la escuches. Master, colócame una foto de la perversa para que los televidentes escuchen lo que dijo la perversa. Escuchen aquí. Miren. Número, pero no tiene premio. Que Yailin tiene número, pero no tiene premio. Vamos a escuchar un poco más. Chismosa no soy, pero... Ella no es chismosa. Pero le entretiene, le chisme. Contenido. Que eso lo conozco de la edición. Ok, contenido, Venenosa. Le estamos dando contenido. Yo no me confoqué, ¿y por qué ella se confocó también? Subiendo historia. Yailin subió la historia. Yo no le he visto historia. Verifícame esa información. De modo indirecta. Yo te voy a decir algo. Balsante, perverso. Qué lamentable que una persona no se enfoque en su proyecto y en su vida y quiera vivir una vida ajena. ¿Por qué? Porque sí, evidentemente, Yailin tiene número y tú tienes premio. Pero cada persona brilla con luz propia. Tú tienes un talento que lo has desarrollado y se ve reflejado en tarima. Lo ha desarrollado, pero tampoco es porque ahí es que voy. Discúlpame que te interrumpa. Sí, ha desarrollado su talento con esfuerzo. Ha tenido más dedicación que Yailin. Se le ve que está más aplicada, que ama más la música, que ama más su cajera. Pero tampoco es que vamos a hablar que la perversa está a nivel internacional. No, no, es que no lo está. Que su fotografía y su presentación es una tipo Rianney que la podemos ahora mismo comparar con una Karol G. No, espérate. Porque eso es lo que pasa. Que sobrevaloramos a los artistas. En oportunidades. Que ella esté haciendo mejor trabajo que Yailin. Sí, claro que sí. Está haciendo comparativamente con Yailin. Está haciendo mejor trabajo. Y quizás ahora, en cuanto al género, el lado femenino, ella es la que está más enfocada en República Dominicana. Porque sabemos que internacionalmente Toquicha se está llevando todo. Todo. Calladita. Calladita sin hacer ruido. Ahora yo entiendo muchísimas cosas, señores. A veces yo me preguntaba, ¿por qué la perversa no tiene tanto apoyo de los muchachos? ¿Tú sabes qué es lo que pasa? Si con un premio, que ella ganó un solo premio durante toda su carrera, ella tiene esta altanería. Sí. Y el ego la está arropando. Incluso toma su tiempo para pisotear a Yailin, sabiendo ya los resultados que da tú pisotear a los demás. Me gusta. Porque ella es testigo de esa situación. Entonces, si tú tienes ya la experiencia de lo que significa que te pisoteen, ¿por qué tú sigues haciéndolo? Porque en el fondo tú eres igual que lo que tú criticas. Ahora bien. Me gusta. No está mal que usted presuma su premiación. Excelente. Pero que sea como inspiración. Tú no tienes que hablar de Yailin. Tu talento tú lo puedes demostrar sin ni siquiera hacer contenido que tenga que ver con Yailin la más viral. Porque tú tienes tu identidad. Tú eres tú. Tú eres la perversa que puede utilizar otro tipo de contenido, otro tipo de situación para hacer música que no necesariamente tenga que ver con Yailin. Tu carrera siempre va a depender de Yailin, porque tú no te desprendes de esa rama. No está mal que de vez en cuando tú una cancioncita, tú tienes una indirecta en general. Para la que se quiera identificar. Claro, y eso gusta. Es que le pide el sombrero que se lo ponga. Excelente. Porque muchísimos artistas lo hacen. Eso resulta. Pero ya de tú enfocarte en una vida, de que si Yailin da un paso, tú quieres dar dos delante de ella. Señora, tú nunca vas a tener éxito si tú vas a dar un paso. Pensando en la humillación del otro. Ahí es que estamos mal. Si la perversa inmediatamente se desconecta de lo que tiene que ver con Yailin y utiliza eso realmente como contenido de trabajo en que vamos a hacer música. Tirando cada carita. Pero no usando tus redes sociales donde la gente entra a saber de ti, de tu estado, de cómo va tu embarazo, de cómo va la evolución de tu niño, de cuándo es que vas a dar a luz, de cómo te sientes, de cómo está la perversa después de su presentación. ¿Por qué tú tienes que utilizar este momento para presumir de un premio que hay muchísimos aquí dominicanos que han ganado otras premiaciones? Porque la insuperable tiene muchos premios y yo nunca he visto a la insuperable presumir de absolutamente nada. Y te voy a decir una cosa, señores. Vamos a ser un poco serio en la conversación. Para nadie es un secreto que tanto Yailin como la perversa son tal para cuar. Tres gemelas. Pero independientemente de que Yailin haga toyo, a la gente le gustan sus toyos de Yailin. Es que yo te parezco, mi amor. Hasta siendo toyo, Yailin sigue siendo la número uno. Sí, te voy a decir algo. No podemos negarlo, venenosa. Te voy a decir una cosa. Hay gente que está llena de títulos universitarios. Y hay otros que no tienen título universitario y tienen su cuenta bancaria full. Lamentablemente estamos viviendo en un tiempo que los números son los que hablan. Y te lo digo con la mano en el corazón. Claro que sí. Porque yo sé lo que es estudiar y buscar oportunidades. Yo sé lo que es prepararse y no encontrar un buen trabajo. Y de la nada cualquier persona puede tener más dinero que yo. Mejor posición que yo que quizás no tenga el mismo conocimiento. Porque esa es la vida. Esa es la vida. Tú tienes que enfocarte perversa en ti. Ya disfrútate tu tiempo. Ya pasaste tu tiempo de la carrera, de la tiradera tuya y Yailin. Pero no puedes siempre depender de Yailin. Engánchate de otra. Sí, me gusta. Ay, pero tú estás hoy muy... Sí, mi amor. Me cojones este tipo de temas. Sí, tú tienes mucha verdad. Engánchate de otra, mi amor. Búscate un artista de ese internacional. Una indirecta con una mexicana. Una indirecta con una farina. Sí. ¿Me entiendes? Una indirecta con una nita. Con Carolina porque hay niveles. Pero ve avanzando. Que se note el avance, por Dios. Si quieres controversia, yo creo que la mejor opción o la mejor recomendación te la acaba de dar la venenosa RD. Enfoca tu objetivo en una artista que esté a nivel internacional. Porque Yailin, para mal, para bien, es un artista de patio. Entonces, ¿qué tiene que hacer la perversa? Tú quieres números, busca los números. ¿Cómo? Supera a Yailin. Con alguien que dé los números realmente. Con alguien que dé más números que Yailin. Si tú quieres avanzar, muévete de lugar. Mira, para terminar esto y cerrar ya este tema. Mira, para nadie es un secreto que Yailin, lamentablemente, aquí en la República Dominicana, van a dar los números y si ella sigue en controversia con Yailin, van a ir por el tema de Yailin, no es por ella. Y no necesariamente porque Yailin guste. No. No es que Yailin a la gente le encanta. Es que ella tiene una aura que yo me explico, me pregunto, te pregunto a ti, le pregunto a todo el mundo. No sé qué es lo que ella tiene, pero hasta una cuchara, si hay que comerse una sopa con tenedor, ese tenedor a ella se le hace viral porque ella nació con eso. Y lamentablemente eso, nadie en este mundo, ojalá sea una artista sumamente preparada, nadie en este mundo le va a quitar esa aura hasta que Dios entienda de que ya su ciclo acabó y de que ella tiene que pertenecer al montón. Mientras tanto, despréndete de Yailin, haz tu camino, que tu futuro no depende de una persona. Busca colaboración porque ella sigue muchísima. Con DJ Adonis ya tiene oportunidades. Engánchate con esos tigres. Pégame con fulano, pégame con fulano. Tú te mueves mucho, tírale a una anita. Bueno, bueno, se amanecerá y veremos. Pero ya nosotros dimos nuestra opinión, pero yo sí quiero saber la tuya que estás allá en casita. Así que vaya a la caja de comentarios y dinos qué opinas de esta controversia entre Yailin, la más viral y la perversa. Recuerde suscribirse a nuestro canal La Meca Urbana.